Antes de empezar, quiero contarles algo que acaba de pasar. Estoy terminando de editar el mismo día que sale el video, sábado 23 de febrero, y me desperté con la noticia de que Natasha Jait, o Jait, estaba muerta. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, Natasha era una actriz y conductora de televisión. No voy a mencionar toda su carrera porque lo importante es lo que hizo recientemente. Lo que pasó es que, en referencia a una investigación de abusos sexuales a menores en el club de fútbol atlético independiente, acusó en el programa de Myrta Le Grand a periodistas y políticos de ser abusadores de menores. Pero lo peor es lo que pasó por Twitter, ya que nos dejó dos mensajes que hoy tienen mucha relevancia. Y cito, es muy grande el consumo de trata y pedofilia en nuestros medios de comunicación y política. Lamentablemente, si muero en el intento, quiero decirles que se salvan pocos. Y que por las dudas, dejé guardado un pendrive, no en mi casa, en manos de un NN, guardado para que salga a la luz. El día siguiente a esto, recordemos que es el 4 de abril del 2018 y el 5 de abril, pone Según fuentes oficiales, la causa de la muerte sería por una combinación de alcohol y cocaína. Algo de lo que habla en uno de sus tweets, como ya vieron. Ella se estaba metiendo en un lugar peligroso al acusar a gente influyente. Y ahora tenemos el resultado. Tengan esto en cuenta para el caso de hoy, ya que tiene mucho que ver con personas que usaron su influencia y poder para librarse de pagar las consecuencias de sus actos. Si quieren saber más acerca de este tema muy reciente de Natasha, vayan al canal de Magnus Mephisto, que va a estar abajo en la descripción. Va a estar el nuevo video que hizo, que acaba de subir, sobre este tema. Con todos los tweets, inspeccionando un poco lo que pasó y lo que justamente esta chica vio venir. Sabía lo que le esperaba por haberse metido en este tema. Considero que es algo importante de decir, por favor vayan a ver el video si quieren más acerca de ese tema. Los dejo con mi yo del pasado. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy como vieron en el título tenemos otro caso y es el de Marita Verón. Este es un caso muy conocido en Argentina. En realidad yo crecí con esto, crecí en las noticias con esto. A la mañana la nombraban, daban una pequeña actualización todas las mañanas. Y la verdad es que sonaba en mi cabeza pero no entendía de qué se trataba. Recordemos que esto pasó cuando yo tenía como 6 años. Supongo que debe ser el caso de muchas personas. Entonces quiero hacerlo para dar un poco de conciencia de estas cosas que pasan todos los días. Por si no lo sabían, esta clase de cosas, lo que pasa en este caso, pasa todos los días. Es algo lamentablemente común y tengo que hacerlo, necesito hacerlo. Así que de una vez empecemos con esto. Esta persona que están viendo acá es Marita Verón. O más bien su nombre real es María de los Ángeles Verón. Hija de Susana Trimarco y Daniel Verón. Marita tenía 23 años. Y una hija a la cual había llamado Sol Micaela. En ese momento era joven y tenía todo su futuro por delante. Lamentablemente lo que pasó después dejó literalmente a Argentina y obviamente a su familia completamente destrozados. Y ha dejado una marca durante muchos años. Así que veamos qué pasó el día de los hechos. Marita salió de su casa ubicada en Tucumán el 3 de abril del 2002. Tenía rumbo hacia el hospital, tenía que ir a ponerse el DIU. Si no conocen lo que es esto, es básicamente un método anticonceptivo, pero intrauterino. Entonces tenía una cita para ir a hacérselo al hospital. Ella iba a intentar tardar solo una hora. Eso es lo que le había dicho a la madre. Más o menos, digamos, si tardaba un poquito más, no pasaba nada. Entonces parte de la casa de sus padres, donde deja a su hija, con una ramera turquesa, un jean y unas zapatillas usadas. El tema es que ella había dejado, justamente como dije, a la hija en la casa de sus padres y tenía que volver ahí. Cuando volvió el padre a la casa, le preguntó a la madre, Susana Trimarco, si sabía algo de Marita. Y resulta que no había llegado. Ya era el mediodía. La verdad es que era raro porque se supone que iba a tardar una hora y se había ido a la mañana. Entonces tuvieron un mal presentimiento. Sabían que algo no estaba muy bien. Y el padre salió casi automáticamente a buscarla. Empezó por las cuadras que van hacia el hospital y a buscar a su hija. Lamentablemente no la pudo encontrar en ese momento. Así que le dijo a su esposa. Y ambos empezaron a buscarla por todo el barrio. Por las cuadras por las que pudo haber vuelto del hospital. Por las cuadras por las que pudo haber ido. También, obviamente, la buscaron dentro del hospital. No aparecía, no estaba por ningún lado. Así que en ese momento, cuando no sabían dónde estaba su hija, fueron a la policía. Ahí no les quisieron tomar la denuncia. Porque pensaban que no había pasado suficientes horas. Ella es un adulto. Y como adulto, no se la busca automáticamente. Porque se pudo haber ido sola. Obviamente, aunque esto es raro para la familia. A la policía, realmente que no la conocen. No pueden saberlo. Y no les tomaron la denuncia. Diciéndoles que tal vez se había ido con el novio o algo así. Incapaces de buscarla por estos medios. Decidieron comunicarse con un amigo de Daniel Verón. Que era el comisario en ese momento. Es alguien que ayudó muchísimo a la familia. La verdad es que, en mi opinión, fue muy dedicado al caso. Y con él pudieron hacer varios avances. Él es Jorge Tobar. Empezó a buscar la casa automáticamente. Y así es como descubrieron que varios testigos decían. Que a Marita la habían llevado con un auto. Que se le habían bajado varios tipos en una esquina de un auto. Y la subieron a la fuerza. El primer testigo en describir el auto. Fue alguien que más tarde desaparecería para siempre. Nunca se supo de esta persona. Si lo mataron o simplemente se escondió. Pero logró describir que a Marita la había llevado un auto remis. De la empresa 5 estrellas. Rojo y con vidrios blindados. Esta empresa, según describe Susana. Estaba para blanquear dinero ilícito. E incluso ella conocía a los que manejaban todo. Los hermanos Ale. Como les decían. Ellos estaban muy involucrados en la trata. Y en las drogas. Aún así, todavía hay implicados más importantes en La Rioja. Según conocemos por palabras de Susana. Estas personas son las responsables de lo que le sucedió a Marita en Tucumán. Así es como Tobar empieza a buscar un poco más basado en esto. De que se la habían llevado en un auto. Y le empieza a preguntar a las personas. Que probablemente sepan acerca de esto. Así que se comunica con una prostituta. La encuentra en una esquina. Y la lleva con el auto a preguntarle. Si había conocido a Marita Verón. Si sabía dónde estaba, quién era. Y si las personas que estaban dentro de esto. Sabían algo. Resulta que la prostituta sí había visto a Marita Verón. Sí sabía dónde estaba. Y lo conduce a Jorge Tobar. A una especie de casucha. A un lugar. Que están viendo probablemente en pantalla ahora. En donde, según ella, la venden. Según ella también la vendieron. Y se la llevaron a La Rioja. Así que a partir de este punto empezó a hacer una especie de persecución. Para encontrar a Marita. A Marita se la habían llevado. Para prostituirla. Tres días después. Le llegó algo bastante importante. Y es que tres días después de la desaparición. Se la había visto a Marita. A 30 metros de San Miguel de Tucumán. En la ramada. Vestida con zapatos de taco. En lugar de las zapatillas usadas que tenía. Y caminando como atontada. Los policías de la localidad de La Ramada. Decidieron llevarla. Supuestamente. A la estación de ómnibus. Para que se tomara un colectivo. Hacia Tucumán. De nuevo, ¿no? Y ellos declaran haberla visto justamente en este momento. Y hacer todo esto. El tema es que Marita nunca llega a Tucumán. Ese ómnibus que dicen que se tomó. No se lo había tomado. La verdad es que no sé qué opinar al respecto de esto. No sé si simplemente fue corrupción. No sé si simplemente inventaron esto. Para sacársela de encima. O qué hicieron, digamos. Porque la verdad es que. ¿Cómo justificás decir que la dejaste en un ómnibus. Y que de repente no llegó? Bueno. Van a entender un poco más acerca de todo este círculo. De gente. Que la vio a Marita Verón. Y por ahí les empieza a encajar un poco. La historia. Y cómo estas personas pudieron haber mentido. Al respecto de esto. Y buscando así entre los prostíbulos de La Rioja y Tucumán. Se encuentran con esta banda. Estas personas que están viendo ahora mismo. Fueron gran parte del caso de Marita Verón. Ellos tenían una supuesta whiskería. Es así como le dicen básicamente a los prostíbulos. Una whiskería. Y son Liliana Medina y sus hijos mellizos. A quienes le llamaban el chenga gome. Y bueno. El chenga chico. El otro chenga. Apodos. Básicamente. Ellos eran los tres que más vieron en este caso. Y según los sobrevivientes de este prostíbulo. Porque no eran prostitutas así porque querían. Sino más bien porque las habían llevado en las mismas condiciones que a Marita. O en similares. Decían que Liliana Medina. Esta persona de acá. Era una persona de mucho cuidado. Era terrible. Y no solo era peligrosa sino que aparte era muy precavida. Entonces entre Susana Trimarco y el comisario Tobar empezaron a hacer unas investigaciones muy profundas. En el sentido de que Susana se metía a buscar a su hija al prostíbulo con ropa de prostituta. A ver si podía encontrarla. La pasó terriblemente mal. Pero con todo lo que hizo pudieron rescatar a varias chicas. Ella entraba al lugar y esperaban afuera los policías. Es así como empezaron a rescatar a las chicas y a ir cancelando cada prostíbulo. El tema es que dentro de este grupo de víctimas que fueron rescatando. Encontraron a varias que describían a Marita. Que sabían que ella había estado en estos lugares. Es así como se dio cuenta de que la estaban llevando de un prostíbulo a otro. Y también es así como se dio cuenta de que termina en este lugar. Implicada con estas personas. También es bueno decir que Susana Trimarco se involucró muchísimo con las chicas que rescataba y las llevaba a su casa. Es así como no solo terminó teniendo el testimonio de muchas chicas sobre esta banda. Y sobre cómo las trataban y cuánto tiempo habían estado ahí. Sino que también es así como empieza su propia fundación con el nombre de su hija. La fundación María de los Ángeles Verón. Acá ayuda a muchas chicas en esta situación. Y a día de hoy sigue funcionando. Así que si quieren ir a la página va a estar en la descripción. Gracias a ella es que hoy tenemos esta fundación. Es así como siguen haciendo esta labor de investigación. Siguen intentando buscar a Marita en todos estos prostíbulos. Y llegan a uno en el cual es evidente que Marita había estado. En este lugar habían tenido un pequeño problema haciendo los trámites con la policía para entrar. Porque supuestamente había una palabra mal en la orden de allanamiento. Es así como efectivamente la policía en el día en el que iban a ir a allanar este lugar. Les dicen que no pueden y que tienen que hacer toda la orden de nuevo solo por esta palabra. Por fin cuando logran allanar este lugar. Entran, rescatan a las chicas que no querían estar ahí. Y una de ellas les dice que había estado Marita el día anterior. O sea, el día que querían ir ahí a allanar el lugar había estado Marita. Y que se la habían llevado. Porque alguien les había avisado. Entonces acá podemos ver que hay personas implicadas. Esto es obvio en realidad porque se conoce que en los prostíbulos y en todo este mundo. Hay muchas personas con poder involucradas. Esto no es ninguna teoría ni nada por el estilo. Es algo que pasa realmente y nos vamos a dar cuenta también cuando veamos la parte del juicio. En el medio de todo esto también Daniel Verón muere buscando a su hija. Y es así luego de 8 años. Porque ya habían pasado 8 años de todas búsquedas, idas y vueltas. Que logran llegar a juicio. A todo esto. 8 años desde que empezaron toda la cosa de investigación oficial y todo eso. 10 años desde que había desaparecido Marita Verón. Ya que el juicio se realiza en el 2012. El abogado que ayudó a la madre de Marita, a Susana. Nos aclara que en realidad estas cosas no deberían tomar tanto tiempo. Que por cualquiera sea la razón. Terminó tardando 10 años en hacerse. En 8 años en realmente poner el juicio ahí y empezarlo. Pero que normalmente no puede tardar más de 2 años. Y la verdad es que se puede intentar culpar a la cantidad de pruebas que iban llegando. A la cantidad de contenido nuevo para el juicio. O simplemente a otras causas legales. Pero muchos apuntan realmente a la corrupción detrás. A partir de ahora vamos a ver todo lo que es el juicio. Y aunque no les puedo poner todos los clips, obviamente, de lo que fue. Porque es bastante largo. Les voy a dejar abajo el link al juicio completo. Así que empecemos a ver todo esto. Una vez empezado el juicio, después de tantos años. Por fin pueden participar y declarar Liliana Medina y sus hijos. Y les voy a estar mostrando algunas de las cosas que dijeron. Que me parecen impactantes. Y que parecía tener la intención de ridiculizar todo el caso. Acá les dejo primero que nada al Chenga Gómez. Diciendo que no tenía nada que ver con el hijo de Marita Verón. Y que tenía nada que ver con ella. Seguido de esto tenemos a Liliana Medina. Diciendo que no iban a encontrar nada. Y por supuesto que no se iba a encontrar nada. Acerca de Marita Verón en este lugar. Porque ya habían pasado 8 años desde que empezó la causa. Habían pasado tantos años que les dieron tiempo de sobra. Para ocultar todo lo que habían hecho. Si la estaban moviendo de lugar en lugar. La estaban moviendo y la familia lo veía. De hecho como les dije en este último lugar donde entran. Las mismas chicas les dijeron que había un abogado implicado. Que les había dicho a los del prostíbulo que venían a buscarlos. Entonces obvio que no iban a encontrar nada. Pero bueno lo más importante del caso en general son los testigos. Las chicas que salieron de este lugar con vida. Y que pueden contar hoy la historia. De hecho tenemos algunos testigos en el documental. Y el mismo canal Encuentro hizo también otra entrevista más completa. A una chica que decidió mostrar su identidad. Por si quieren ir a verlo el link está en la descripción. Pero tenemos digamos todos estos testigos que están dispuestos a hablar. Entonces ¿qué más podés pedir? ¿Qué más podés pedir? Que se busque el ADN de Marita ahí dentro. Y que se encuentre. Con todo esto. Con los testigos diciendo que estas personas las habían torturado durante muchísimo tiempo. Llegó a una conclusión el juicio. Exacto. Los liberaron a todos. Ninguna de las personas que estaban ahí eran culpables. Para la justicia. Otra cosa que pude observar mientras estaba viendo el documental. Que trata sobre el juicio. Es esto. Miren las caras de los implicados riéndose. Como si nada estuviese a punto de pasar. ¿No les da una pequeña perspectiva de que ya sabían cuál iba a ser el resultado? Bueno. Eso es lo que yo creo de todos modos. En el 2017 lograron llevar a la justicia y condenar a los Ale. Estas dos personas que desde el principio Susana Trimarco señalaba como principales culpables de la desaparición de su hija. Recordemos que son los que trabajaban en Tucumán donde se llevan a Marita. Gente que durante mucho tiempo se mantuvo lejos del caso sin tener que enfrentar a las autoridades. Por fin recibieron una condena teniendo más de 400 testigos. Hablando de asociaciones ilícitas y lavado de dinero. Sin embargo no van a la cárcel por Marita Verón. Así que para su familia esto no representa una resolución. De todos modos les quiero decir que se pidió reabrir el juicio un tiempo después. No mucho realmente. Y se terminó por condenar a todos los implicados en el caso. Así que después de todo hubo un poco de justicia. Con el clan Ale encarcelado y esta banda también. En cierta forma se hizo justicia. El único tema es que nunca dieron el paradero de Marita. Realmente nunca dieron una pista útil. Y aún así su madre Susana intenta buscarla a día de hoy. La intentó buscar ya varias veces yendo por pistitas que le iban dando. Para ver si estaba enterrada en alguna parte. Y nunca lograron encontrarla a pesar de buscarla por todos los medios con la policía. Ninguna de las pistas sirvió. Pero la siguen buscando. Y el caso es que si estamos pensando en encontrarla en este país probablemente sea muerta. La opción de que esté viva sería en otro lugar. En este caso en España. Ya que a la misma Liliana le escucharon decir varias veces que habían mandado a Marita a este lugar. Que tal vez ella esté ahí en este momento sin saber que la están buscando. O sin saber cómo volver o amenazada. Esa sería la posibilidad de que esté viva. Este caso fue muy conocido acá. Por esto mismo es que les pido a mis seguidores españoles que compartan la cara de Marita Verón. Ya que no sabemos si está viva o muerta. Por ahora está viva. Digamos a nivel legal. No sé si está declarada muerta. No leí que lo estuviera por eso lo estoy diciendo. Así que por favor si ven una cara como la de Marita Verón. Contáctense con la fundación de su madre. Abajo va a estar el link como ya dije a la mitad de este video. Porque es algo muy importante. También si encuentro los números directamente los pongo abajo. Para terminar quiero hacer un paréntesis. Y decir que la persona que tuvo que sufrir todo esto. Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Es extremadamente fuerte. Su marido murió en medio de una gran depresión. Y tuvo que ver la desgracia de montones de mujeres que pasaron por lo mismo que su hija. Aún así se dedicó a encontrarla sin parar. Es por esto que el 8M. Fecha que se usa acá en Argentina como un paro nacional de mujeres. En el que se marcha. Voy a ir con un cartel de Marita Verón. Invito a todas las que quieran ir a acompañarnos sin miedo. Espero que haya quedado claro el hecho de que esto no es un caso aislado. De que no solo hubo un grado de corrupción increíble. Sino que aparte. Esto le ocurrió a muchas chicas. Algunas por suerte fueron salvadas. Pero todavía quedan demasiadas. Y tenemos que hacer conciencia al respecto. Espero que después de ver este caso. Entiendan la situación. Y entiendan que esto pasa en todo el mundo. Pero bueno. Acá conocemos específicamente el caso de Marita Verón. Así que sigamos. En este punto. Cuando no sabemos nada de lo que le pasó. Ni tampoco dónde puede estar. Que la familia simplemente está buscando pistas. Acá y allá. Para ver si la encuentran muerta en alguna parte. Lo único que queda. Es que publiquen su cara por todas partes. Y esperar que pase algo bueno. Pero bueno. Este fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Acá tiene un video nuevo. Acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.